Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reign of Chaos en el multijugador Andamos con los humanos y nuestro adversario Pues un muerto, un muerto... bueno, no muerto, ¿no? Que va a estar, no va a estar, yo creo que va a estar... no, no, no lo sé, no lo sé Vamos a intentar hacer una táctica... A ver, es una táctica troll Básicamente porque se sale de lo habitual, ¿no? Vamos a intentar ganar exclusivamente con héroes Si la partida se alarga, si la partida se alarga Lo que vamos a hacer es... Hacer los grifos, ¿vale? Vamos a hacer grifos Con el tema de los martillos estos que rebotan y todo el rollo Pues a lo mejor sale algo... algo chulo, ¿no? Se me ha quedado el peón ahí pillado, muy bien Vale, vamos a... Vamos a meter esto por aquí porque hay que hacer las torres... Bueno, aunque primero farmeamos esto mientras hacen las torres, ¿vale? Pero vamos a intentar farmear el medio Porque, bueno, es... con las torrecitas aquí a nosotros no nos va a costar prácticamente nada Salvo, bueno, las dos torres y tal Y en el caso de que... A ver, en el caso de que consigamos, ¿vale? En el caso de que consigamos hacer las torres y farmear ambos campamentos junto con la mina Que vamos a farmear ahora para subir a nivel 2 Con suerte a lo mejor pues cae por ahí algún libro de experiencia Con la suerte que gastamos pues ya sabéis que... Que muchas veces pues nos salen esos libros, ¿verdad? Pues seguramente debería de estar prácticamente la partida... Se puede decir que podría llegar a estar ganada, ¿vale? Solamente con eso, ¿vale? Solamente con eso Vamos a hacer esto por aquí Vamos a traer los peones Vale, que tanqueren un poquito los peones ¡Oh! Ah, no Me creía que era... Me creía que era el... Me creía que se me moría el otro, tío Que se me moría un peón Pero no nos ha muerto un peón, así que... Bueno, libro Un poco de cagadiña ahí, ¿no? Un poquito... Un poco de liada, la verdad Pero bueno, no pasa nada Vale, hacemos esto De momento, como veis Vamos... Va la cosa bien Vamos a sacar otra vez a este Ah... Quiero sacar... Oh, lo he liado ¡Lo he liado tú! Vale, pues esto que se viene para acá Volvemos a farmear con los peones, ¿vale? Para hacernos dos campamentos rápido Ahora esto ya estará listo Oh, vaya putada, ¿no? Nada porque hubiera estado bien Ojalá nos den un libro de experiencia, la verdad Estaría bastante bien Vale, tenemos eso Un libro de experiencia vendría de fábula No tenemos hoy... Hoy no están con nosotros Los... Hoy no hay pacto Hoy no hay pacto, ¿no? Todos los días Pues todos los días no pueden ser Días de pacto, ¿no? Bueno, de todas formas Con bastante ventaja Vamos jodidos de madera ahora Porque hemos hecho las... Bueno, hemos tenido... Hemos farmeado, ¿no? Demasiado... Bueno, demasiado Hemos farmeado dos minas Para pillar a nivel 3 Es muy importante que subamos los héroes, ¿vale? Muy, muy importante Y vamos un poco de lado Vamos un poco de lado por eso, ¿vale? Pero... Si conseguimos limpiar los dos campamentos que os he dicho La cosa irá... Irá bastante bien, ¿vale? Esto lo vamos mejorando ya Ahora es un punto crítico Un punto crítico porque si... Si los Undead vinieran a nuestra base Como acaban de venir Como acaban de venir, gente No sé cómo en qué está haciendo Está a nivel 2, ¿eh? A lo mejor se la lío Creo que se la lío con el héroe No sé muy bien qué hace O sea, no sé muy bien qué hace En el sentido de que No lo entiendo El por qué no nos ataca más El por qué nos está Nos está puseando un poco más Esto no queremos que lo mate ¿Vale? Por el simple hecho de que sería experiencia para él Bueno, de momento Si nos da tiempo a hacer alguna torre Pues estará fenomenal Si no, pues... Riperoni Está atacándola a esta principal Que repito No entiendo muy bien por qué lo está haciendo Básicamente porque no va a conseguir sacar nada de aquí Bueno, va a sacar absolutamente nada de aquí O no debería de sacar nada de aquí Y nosotros estamos haciendo torres, ¿vale? Está perdiendo... Está perdiendo maná ¿Y ahora qué pasa? ¿Lível 3? No, está bien Calamar, dice ¡Qué calamar! ¿Qué dice, tío? No sé si se está dando cuenta De que la partida la tiene prácticamente perdida La tiene bastante... La tiene prácticamente perdida Por el tema de que... No está puseándome absolutamente nada O prácticamente nada Nosotros estamos a nivel 3 con el héroe Nivel 3 y medio Su héroe está a nivel 2 todavía Vamos a sacar el segundo héroe Y cuando salga... Encima ya tenemos esto también, ¿vale? Bueno, pues como veis está farmeando ahora él Tranquilamente Aquí que nosotros simplemente vamos a hacer esto para Evidentemente Defendernos, ¿vale? Nos hace falta Y ahora Pues tan fácil, gente Como venir con el TP aquí, supongo ¿Vale? Lo he matado Es que no No me va a matar O sea, no me va a terminar de matar nada aquí Y él va a perder Va a perder prácticamente todas las... No me lo va a matar No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo De verdad que prometo que no sé qué está haciendo No, vale La base ya no me puede... No me puede entrar a la base, ¿vale? A la base no puede entrar A nosotros aquí Tranquilamente Pim, pam, pim, pam Es más Vamos a esperar unos segundos Porque seguramente vaya aquí Creo Creo que es el nivel 4 o no Ahí está Ha puleado Así que le vamos a pillar por la espalda Vamos a matar una araña Y vamos controlando el mapa Es lo que tienen un poco los... No sé muy bien qué hace Aparte de pillar daño No lo he entendido muy bien, la verdad Aquí pierde otra araña Tenemos ya, como veis Vale, ya tenemos... Estoy por hacerle... Vale, pues nos llevamos... Nos llevamos el... Como veis Nos hemos llevado la experiencia, ¿vale? Él ha comprado Que bueno, no está mal, ¿vale? Ha comprado Está a nivel 3 Un momento lo aguantamos ahí Ahora saldrá el paladín Y realmente me gustaría ganarle solo con eso Pero es que creo que no voy a poder, ¿vale? Lo intentaré Ganarle solo con los héroes Wow No debería hacerme nada Gracias por esto Gracias por lo otro Seguimos perdiendo el tiempo Sigue detrás de nosotros Entiendo que me quiere meter un Death Coil Vale Ya está Ya no tiene maná Así que... Así que... Vale Vale Con simplemente esto Como veis Pues le vamos a matar Unos cuantos... Unos cuantas unidades Seguramente Esa araña va afuera Esa araña va afuera Está muy roto, tío Está muy roto Es que los humanos, tío Es lo que os he dicho Me ha dejado... En el momento en el que he visto Que ya me había dejado farmear Y bueno, pues... El nivel que tenemos Los héroes Ya prácticamente lo tiene De verdad Súper, súper complicado De que la partida... Mira que está sacando... Está sacando unidades Está sacando... Como yo el archimago Lo tenga a nivel 5 El... El enano suba también de nivel Y lo tengamos a nivel... A nivel 3 Y este suba a nivel 3 Es... Olvídate ya Olvídate porque se te hace Súper, súper cuesta arriba Vamos a hacer esto aquí Vale, el que no queremos Que le pegues a este Es el que... Debemos de intentar De mantener ahí Un poquito más Con... Ahí está Vamos a seguir farmeando Ahora, bueno Vamos a seguir haciendo esto No nos voy a utilizar... Wow Voy a intentar no utilizarlos Al menos que sea Totalmente necesario ¿Vale? Totalmente necesario Que... Bueno, pues que... En caso de que... Me vaya a ganar ¿No? El que va a seguir Con sus mierdas Va a seguir intentando Matarnos este héroe Le hemos forzado Como veis El tema de... Le hemos forzado Como veis Un TP No sé qué me ha dicho La verdad es que no sé Si es español No sé muy bien En qué idioma Estaba hablando Meio que estaba diciendo ¿Vale? Pero esto ya lo vamos sacando Por aquí Como veis ¿Vale? Hay que pillar más nivel Gente Vamos a matar este rapidito Lo más rápido que podamos He visto por ahí No, no Poción de curación Que se lo vamos a dar al pala A pesar de que ya también Tenemos el escudo Así que Va a tener Nos va a hacer Muchísima menos presión Su héroe Ya habéis visto Que no tiene maná ¿Vale? Yo aquí la estoy liando Un poquito Pero lo voy a dejar No, pero esta vida no Porque un Dazcon me mata A nivel 3 ¿Vale? Lo vamos a gastar Realmente no sé Qué está haciendo Simplemente porque Que el héroe se le muere Que el héroe se le muere ¿Vale? El héroe se le ha muerto De momento No nos hace falta Gastar Nuestras Nuestras unidades De momento Estamos ganando solamente Con héroes ¿Vale? Lo que pasa es que Es just in case ¿No? Por si Por si acaso Por si acaso Me la lía Que no creo Sinceramente Porque ahora mismo Acaba de perder el héroe Nosotros vamos a subir A nivel 3 Paradín Nivel 5 Nivel 5 Este Y Vamos a sacar Mucha ventaja ¿Vale? Pero unas malas Pues tenemos los hipogrifos Aquí para darle caña ¿No? Esto me lo voy a guardar Porque prefiero hacer Primero los campamentos Importantes Donde bueno Donde pueden tirar pociones Y todo el rollo Esto por aquí Que nos quiere volver a atacar Que nos ataque O sea Tenemos TP Y tenemos mucho oro O sea que no No hay problema con eso Esto lo vamos a tirar aquí Por si acaso Nivel 5 Ya El paradín sería genial Tenerlo a nivel A nivel 3 Antes de pelear Porque nos va a dar Mucha ventaja Aparte que Podemos utilizarlo Para pegar También ¿Vale? Lo podemos utilizar Para pegar Con Curando Y matamos a su héroe También súper 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 rápido Voy a hacer esto aquí Y ahora pues vamos a ir saltándonos Básicamente me voy saltando Para ver Dónde está farmeando O hasta dónde ha farmeado Que no ha farmeado nada Este tío está perdidísimo Ya Va a tener un deck A nivel 3 Otra vez Que pesado Es tío Muy pesado tío Es que no puedo hacer nada Tío No sé si le gano Vale No sé si le gano Ahora mismo Es posible que sí Que le gane Pero Vale Focus Ya perdí una araña Nosotros nos metemos dentro Vamos tirando esto Para baitearlo un poco Ahí está Baiteado Y tiene gente que gastar De nuevo STP ¿No? Vale Fijaros que todavía No estamos siquiera No Es que todavía hay una poción No estamos gastando los hipos Porque no están haciendo falta De momento Vamos a seguir farmeando Nosotros A nuestra bola Todo lo que podamos ¿Vale? Más que nada Porque bueno Mientras más niveles tengamos Evidentemente Pues muchísimo mejor ¿Vale? Vamos a comprar Un TP Por si vuelve a atacarnos Más pociones Supongo Otra más Las pociones Se las vamos a dar Al pala En principio La base La tiene La base La tiene muy complicada Entrar La tiene muy complicada A ver Pesado ¿No? Qué pesado Podría haber comprado Dispel Es que no sé Qué está haciendo No sé qué está haciendo Porque se va a matar Si hubiera comprado Dispel Ya estaba hecho Ha gastado De alcohol Para nada Voy a comprar Un dispel Ahora Para dispelearle El escudo Como el stun Se muere Ahora encima Tiramos Esto Otra que evidentemente Se le va a morir Ahora mismo No tiene No tiene daño No tiene ningún tipo De daño Que nos pueda Llegar a sorprender Va a intentar Matarnos el paladín Y el paladín Ahora Cuando intente Hacer el cambio Pues nos vamos a curar ¿Vale? Ahí está Ahora pues vamos a evitar Un poco el daño Con esto Ahí está Le damos al paladín La poción Para seguir baiteando Volvemos a tener el escudo Matamos a ese Con la cura Le damos al paladín De nuevo Las pociones Vamos a esto Y ya estaría ¿No? Pequeña paliza La que le hemos dado A este pobre A este pobre Hombre A este pobre No muerto Los héroes humanos Están rotísimos Y aparte Teníamos ahí Un montón De grifos Por si la cosa Se descontrolaba Por no perder La partida ¿Vale? Pues hubiéramos Dado uso De esos grifos Y lo hubiéramos Reventado ya la cabeza Pero ya veis Que no ha hecho falta Como tengas un early Donde te dejan Subir el euro Un poquito Y saques los tres Pues si consigas levearlos Al nivel tres Y encima Él no aproveche Porque sobre todo Aquí lo que ha pasado Es que sus héroes No los ha subido Ha querido atacar Ha visto que no tenía Nada en la base Y ahí no sé Por qué ha pensado Él Que era buena idea Atacar al ayuntamiento En vez de cargarse Las torres O algo así Pero bueno Espero que os haya gustado La partida Intentad darle al botón De me gusta Compartirlo Con las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau